Hola, en este video veremos el módulo de elevador le damos al módulo y vamos a agregar nuestros dispositivos tenemos una herramienta también para buscarlo en nuestra red o para agregarlo manualmente lo vamos a agregar manualmente decimos que es un S10 colocamos su dirección IP y en esta parte vamos a poner si tuviéramos conectado a nuestro S10 tuviéramos nuestras extensiones aquí podríamos conectarle las extensiones que quisiéramos hasta tres tenemos posibles en este caso voy a dejarlo con el S10 solo el área, colocamos el área que queremos donde está colocado nuestro panel y lo vamos a agregar esta parte del elevador es importante ya que podemos implementarlo también para lo que es los casilleros no solamente para elevadores podemos implementarlo en casilleros el cual nos permitiría que los usuarios tuvieran acceso solamente al casillero al que se les asigne y bueno ya está agregado para esto hay que configurar también lo que son nuestros lectores nuestros pisos por default nos ponen un nombre si queremos editarlo aquí lo colocamos aquí nos permite modificarlo y aquí está lo que es el monitoreo de dispositivos nuestro equipo que se haya configurado directamente ya con nuestro software que haya cargado nuestros usuarios tenemos también el apartado de tiempo monitoreo en tiempo real en el apartado de elevador podemos colocarle nuestros horarios ya nosotros hemos configurado lo que son tres horarios el horario uno que tenemos que es de las cero uno a las ocho de la mañana es prácticamente el mismo proceso que en el panel que hicimos en el panel el horario dos que abarca de las ocho de la mañana a las dieciséis horas y tenemos el horario tres que es de las dieciséis a las veintitrés y cincuenta y nueve días festivos si es que queremos generarlos niveles de acceso esto es muy importante hay que generar nuestros niveles de acceso aquí colocamos y colocamos nuestro horario que le vamos a asignar a nuestro nivel y hay que agregarle pisos a este nivel en este caso yo voy a agregar no sé, el piso piso uno el tres y el cinco los está agregando y los está configurando con nuestro panel ese diez aquí nos muestra que este nivel uno ya tiene tres pisos agregados y nos muestra este lado si nosotros seleccionamos el piso dos agregamos agregamos los que nosotros queremos le damos ok realiza la configuración con nuestro panel y nos los muestra de este lado el nivel tres igual seleccionamos que sea nada más del nivel diez y ya se configuró tiene tres pisos en el nivel uno tres en el nivel dos y dos pisos en el nivel tres este es un filtro que tiene podemos para checarnos por ejemplo por niveles podemos filtrarlos cantidad de usuarios el nivel uno nosotros hemos agregado que al nivel uno este el usuario que hemos creado también podríamos quitárselo podemos borrarle el usuario y ya no nos aparece el nivel dos nos dice que está este usuario y en el nivel tres nos dice que está este usuario podemos realizar el filtro por usuario el usuario uno, dos, tres, cuatro, cinco tiene acceso en el nivel dos y en el nivel tres para vínculos globales es para realizar el acceso no solamente en un solo panel podemos realizarlo como lo hemos mencionado en otros videos podemos realizarlo entre varios paneles los parámetros cada cuando vamos a realizar la descarga de los eventos y el monitoreo que tamaño va a tener nuestro nuestro monitoreo en tiempo real los reportes es para sacar todo lo que se ha realizado todos los accesos que se han realizado y donde se han realizado en que pisos en que punto de que manera fue y cual usuario es el que hizo el evento un evento de excepción en este caso tenemos los que se han generado como huella no registrada tenemos un filtro también por piso si es que ha llegado a suceder algún un evento por piso aquí tenemos que ya nos aparece que el usuario uno, dos, tres, cuatro, cinco tiene eventos en el piso cuatro otro filtro que tenemos es por usuario donde ha realizado los accesos de hecho aquí nos lo está mostrando tiene acceso a los niveles si nosotros ahorita vamos a lo que es monitoreo en tiempo real y ejecutamos recordemos que nuestro usuario tiene acceso a lo que es el nivel dos y tres nuestro nivel dos nuestro nivel dos ya habíamos dicho que tiene el piso tiene los pisos dos, cuatro y seis y el y el el nivel tres tiene los pisos nueve y diez al momento que nosotros hacemos el registro en nuestro panel nos va a mostrar que se ha hecho el registro en estos pisos ¿por qué nos pone fuera de fuera de horario permitido? si recordamos está ligado lo que es nuestros horarios y nos dice que en el nivel dos está de ocho a dieciséis pero el nivel tres está de dieciséis a veintitrés por lógica no no podemos tener acceso ahorita en estos en este en este en este horario en este nivel porque nos encontramos fuera de horario por eso es que nos marca que estamos que estamos fuera de ese de ese rango no nos permitiría el acceso si lo volvemos a pasar nos va a volver a mostrar el mismo error y como vemos nos dice fuera de horario permitido nos dice que fue se tuvo acceso en estos pisos un registro de huella perdón de tarjeta o de huella y nos dice cuál fue el usuario número de tarjeta y de esta manera es como configuramos nuestro nuestro panel de elevador en nuestro software ZKBioSecurity muchas gracias dos sí no no nos dice dos vamos a hacer